Super Clean, fanáticos de la limpieza. Estamos hablando ahora de una situación que le toca vivir a algunos vecinos. Esto es en el barrio El Majín, inundaciones que tienen en la zona. Lamentablemente es así, Natalia, ocurrió este domingo. Vamos a compartir el video ahora en unos segundos nada más, porque tenemos a nuestro compañero Germán Hernández, que está allí en el lugar. Pero bueno, antes vamos a compartir para que ustedes tomen dimensión de lo que ocurrió en un barrio que con algunas horas de lluvia siempre, siempre se generan este tipo de complicaciones. Puntualmente es la zona de 25 de Mayo y Morales. Miren cómo se está desbordando toda la calle Morales y está entrando agua por mi casa. Yo destapé ahí la canaleta, le saqué las alcantarillas. Miren cómo está entrando todo por Castañeda. Miren. Todo dentro de mi casa. Lo bien que quedó el desagüe que hicieron la gente de la municipalidad. Lo bien que quedó. El desagüe que hicieron los muchachos que se desborda todo por Castañedares y tengo toda la casa llena de agua. Complicadísimo lo que estábamos viendo. Imaginemos también el interior de esa vivienda con todo lo que se arruina con una inundación de estas características. Es así. A ver, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Germán Hernández. Germán, estás en el lugar. Estás con los vecinos que sufrieron esta situación en el día de ayer. Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Nati. Buen martes para todos. Es así. Nos encontramos en Morales y Castañedares. Justamente en esta esquina, en esta intersección en Morales al 900 para charlar con los vecinos protagonistas. Lamentablemente protagonistas de esta historia, ¿no? Ustedes seguramente están apreciando en las imágenes el video que acaban de compartir. La bronca de los vecinos, también la tristeza en algún punto, ¿no? Porque esta obra, este asfalto que se inauguró meses atrás era algo muy esperado por los vecinos del Mallín. Pero aún casi 30 años es lo que nos comentaban justamente los vecinos charlando hace algunos minutos atrás. Y si les parece, vamos a dar pie a uno de ellos, a Jorge Mendiberri. Lo invitamos que venga aquí a mi lado. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Este video que estuvimos compartiendo hace segundos atrás es la casa de tu mamá, ¿no? Un problema, el agua, pasan los autos fuertes, complicaciones, ¿no? Sí, muchas. La verdad que el último tiempo, yo te diría la última nevada grande de mayo que no la esperábamos. Y en siete días, dos veces. Vieron las imágenes, hay una boca de tormenta que es obsoleta porque no tiene desagüe. Entonces, de esa boca de tormenta, en vez de recepcionar agua, escupe el agua y cruza Morales hacia el lado de la casa de mi mamá, hacia la otra boca de tormenta que no da abasto. Pasan los coches, se hacen las olas, pasa el colectivo, el 70. Estamos a 100 metros de la escuela, 187. Entonces, el cole pasa y se hace la ola, pasa hacia adentro de la casa de mi mamá, se llena de barro podrido que hay en el mallín, en frente, en la plaza, e inunda todo. La casa de mi mamá y la casa de mi hermana. Nos comentabas recién que en siete días, dos veces, le entró agua a la casa de tu mamá y la casa de tu hermana. Sí, desde que está la obra, la nevada grande fue un problema y en siete días fue tanta el agua y tanto el tránsito de esta calle al estar pavimentada, es tráfico seguro. Sí, dos veces en siete días. Jorge, también hay que comentar, me parece que ayer estuvieron trabajando, ¿no?, trabajadores justamente de Protección Civil de la Municipalidad. En realidad ustedes avisaron a la Protección Civil y mandaron a trabajadores municipales para ver qué estaba pasando. Mi hermano hizo una denuncia, déjame destacar, el accionar de la municipalidad, muy bueno. Se aproximaron acá tres veces en el día, una al mediodía y después a la tarde, hasta la una de la mañana, estuvo personal de la municipalidad trabajando, retroexcavadora, viendo si podían hacer algo por nosotros, alivianaron. Sí, mucho. Vino personal de la municipalidad y personal de Protección Civil. Yo hice la denuncia a un WhatsApp que hay de Protección Civil, mandás fotos, videos de lo que te está pasando en el momento. Es complicado filmar en el momento porque tratás de paliar, de hacer zanjas, de algo, pero bueno. Hay un WhatsApp que sepa la gente que tiene que filmar, sacar fotos de lo que está aconteciendo en el momento, mandarlo, y Protección Civil hace acción inmediata casi. A la media hora ya había gente acá. Bueno, destacar eso, ¿no? Sí, mucho. La verdad que sí. Jorge, Nati y Walter, si les parece, los voy a dejar en comunicación también con Jorge Mendiberri, vecino acá de la zona de Morales, por si quieren hacerle alguna pregunta. La pregunta es, Walter, te habla. La pregunta es, digamos, que me imagino, no sé, las sensaciones en este momento, ¿no? Porque pasó dos veces en poquitos días y todavía no viene lo fuerte del invierno, ¿no? Hola, Walter, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia igual. Sí, la verdad que sí. No es tanto el enojo, sino el querer más que nada que se haga algo, porque, claro, se viene el fuerte ahora del invierno y van a haber mucho más problemas, Walter. Claro, y esto, antes de la obra, no pasaba, porque sabemos algunas características del barrio, en otros puntos de la zona, cuando suben un poco los pluviales por la lluvia, se generaban este tipo de inundaciones. Puntualmente en esa zona de Morales, ¿qué es lo que ocurría antes de la obra? Y en 29 años el nivel era más bajo de la calle. En 29 años, ponele que pasaron dos veces, dos o tres veces, cambiaron el caño que cruzaba por el medio de la calle y pasaba dos o tres veces. Antes era todo canal, no sé si te acordás, Walter, esto era todo canal. Después empezaron a entubar todo. Pero sí, dos veces en 29 años. Desde que está la obra, pasa más seguido. Jorge, buenas tardes. Natalia Calderón te saluda. Y en principio, escuchando todo el panorama, es bastante preocupante por justamente lo que estaban diciendo, lo que se viene ahora con una alerta que está vigente de lluvias, de temperaturas bajas. ¿Qué medidas de prevención están tomando ahora para que lo que no se haya arruinado en esta oportunidad se salve de futuros inconvenientes que ojalá no vuelvan a tener? A pala y picota, mi hermano, mi cuñado, mi mamá y mi hermana no están. Sí estuvieron en la primera y en la segunda, en esta no estuvieron. Pero pala, picota, zanja, arena y bueno, rogando que no llueva mucho y se sacan las rejas de la boca de tormenta porque se llena de tierra y se llena de hojas y sacamos las rejas y le pedimos a la Muni que traiga vallas para que no caiga ningún auto, pero la verdad que nada, zanjeando todo, Natalia.